Vamos a compartir la nota. Carolina Laumann, gerente de comunicaciones del proyecto José María. Primer día ya de la Expo San Juan Minera. Un mundo de gente, ¿no? Sí, muchísimas expectativas. Bueno, bienvenidos a nuestro stand. Nuevamente estamos participando del proyecto José María en una nueva convocatoria de Panorama Minero. Hace dos años también estuvimos participando de este espacio que reúne a toda la comunidad minera, no solamente a las empresas, a los proyectos, las operaciones, los que todavía somos proyectos, sino a todos los actores de la cadena de valor minera. Así que, bueno, nos reencontramos cada dos años, intercambiamos ideas, intercambiamos también buenas prácticas en la minería, paralelo a lo que es la exposición y a todo lo que ustedes están viendo de stands. Hay también una exposición de maquinaria, que son típicas características de la industria, pero también hay espacios, seminarios, charlas, donde lo educativo, lo cultural también, porque también hay una carpa con expresiones culturales de los distintos departamentos donde se desarrollan, donde se emplazan los proyectos mineros, también son partícipes de esta feria, de esta propuesta, que, bueno, como les decía, nos vuelve a reunir a toda la comunidad para conversar, para ver, para proyectarnos, para ver dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y, bueno, muy contentos nuevamente porque son los momentos en los que podemos tomar real y conexión tangible con los distintos actores de interés que reúne siempre la actividad minera. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo encuentra José María? Bien, José María en este momento ya estamos celebrando 20 años de presencia en la provincia de San Juan. En el 2003-2004 comenzó nuestra primera campaña de exploración, así que ya llevamos más de 20 años invirtiendo en la provincia y en este momento estamos en una etapa de preconstrucción. Eso es un estadio de exploración avanzada y ya en distintos procesos de evaluación de parte de la autoridad minera, José María, como muchos proyectos, es un proyecto que tiene distintas componentes, tiene su complejidad, así que, bueno, según lo que dictamina la legislación vigente, vamos cumplimentando cada uno de esos pasos que la autoridad nos va marcando. Entonces, de esa manera, en el 2021 presentamos el informe de impacto ambiental para la etapa de explotación. Ese informe ya fue aprobado y ya pasó un tiempo a partir de ese informe la autoridad nos pidió estudios complementarios. Los estudios complementarios en un proyecto minero se traducen en muchos trabajos en sitio, en terreno. Así que, bueno, eso implica movilización de gente, esas cosas suceden más que nada en el verano, cuando se aproxima el invierno. Si bien José María hace ya tres años que sigue operativo en invierno, el resto de los proyectos mineros cierran. En este momento, si uno conversa con los colegas de otros proyectos, están desmovilizando gente porque ya se vienen, bueno, ya tenemos frente de nieve, de tormenta arriba, y eso hace que muchas actividades ya no se puedan seguir realizando. En José María seguimos trabajando en alta montaña, en este momento hay unas recientas y tantas personas en nuestro acampamento batidero, pero bueno, muchas tareas, muchas campañas de perforación que dan los resultados que te comentaba recién, esos estudios complementarios van terminando hasta que tengamos nuevamente las condiciones climáticas para retomar. Gracias. 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 Gracias.